Buenos días niños y niñas de quinto grado, les doy la bienvenida a otra semana más a su clase de matemáticas. En esta ocasión seguiremos trabajando en la unidad número 11 que corresponde a los polígonos. En la lección número 1, conozcamos los polígonos. La clase que vamos a desarrollar el día de hoy es la clase número 4, que tiene como objetivo identificar los polígonos cóncavos y convexos. Los materiales que vamos a necesitar en esta ocasión será únicamente una regla. Las páginas a trabajar para la guía del docente y el libro de texto del estudiante son la número 153 para el docente y la 119 para el estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Bien, vamos a dar inicio recordando lo que hemos visto esta semana anterior. Vamos a recordar aquí que los polígonos se clasifican de acuerdo a la cantidad de lados que los forman. Por ejemplo, el polígono que tiene cinco lados se llama pentágono, que viene de la palabra penta, que quiere decir cinco, y gono, que quiere decir ángulo. Entonces, quiere decir que la palabra pentágono viene de ángulo, que tiene cinco ángulos. Bien, vamos a trabajar entonces en esta parte de polígonos con un pequeño problema. Dice aquí, Natalia clasificó nuevamente sus polígonos en una forma diferente. Entonces, lo tiene en grupo A y en grupo B. Entonces, ahí desde su casita, observen muy bien cuáles son los polígonos que forman el grupo A y traten de identificar características por las cuales están en ese grupo. Y también vean los del grupo B y de igual manera identifiquen características de ese grupo. Bien, ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es el criterio que tomó ella para hacer esa clasificación? Yo les preguntaba a ustedes y les decía que observarán un poquito qué características tenía cada grupo. Entonces, aquí vemos ese criterio que ella utilizó. Entonces, aquí tenemos un polígono que tiene todos sus laudos interiores, ángulos interiores convexos. Como lo podemos ver aquí en este pequeño dibujo, se parece a los polígonos que clasificó en el grupo A. Y dice que estos, que tienen todos sus ángulos interiores convexos, se llama polígono convexo. Recordemos que un polígono convexo, convexo se hace referencia cuando tenemos ángulos menores de 180 grados. Y lo podemos observar en sus ángulos interiores. Y también aquí, este segundo dibujo que tenemos, podemos observar que era muy parecido a los polígonos que había clasificado en el grupo B. Entonces, el polígono que tiene por lo menos un ángulo interior cóncavo se llama polígono cóncavo. ¿A qué le llamamos cóncavo? Cóncavo cuando tiene al menos un ángulo interior que mide más de 180 grados y menos de 360 grados. Lo podemos ver aquí en esta pequeña figura. Entonces, recordemos polígono convexo y polígono cóncavo. Cuando es un convexo, cuando tiene ángulos interiores que miden menos de 180 grados. Y cuando es cóncavo, cuando tiene al menos un ángulo interior que mide más de 180 pero menos de 360 grados. Continuemos. Vamos a empezar a trabajar y vamos a decir si cada uno de los siguientes polígonos es convexo o cóncavo. Entonces, lo vamos a ir viendo de uno en uno. Tengo el primer polígono. Sabemos que es un triángulo porque ya conocemos esta forma. Y vamos a identificar si es convexo o cóncavo. Entonces, podemos fijarnos en los ángulos interiores. Pregunto. ¿Será que este polígono tiene ángulos menores de 180? ¿O será que tiene al menos uno que es mayor a 180? Tiene todos sus ángulos menores de 180. Por lo tanto, corresponde que ese triángulo es convexo. ¿Por qué? Porque tiene ángulos convexos. Ángulos interiores convexos. Ahora nos fijamos en el segundo polígono. Bueno, ¿tenemos? ¿Será que ese que tenemos ahí es un triángulo? No, ¿verdad? No es un triángulo. ¿Por qué? Porque tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Alguno de ustedes me dirá que esta parece una línea recta, pero no lo es. Si se fijan, esta aquí llega a un punto. ¿Y será que este ángulo de aquí es un ángulo convexo? Un ángulo que mide menos de 180. Podemos ver estos otros tres y miden menos de 180, pero este de acá, correcto. Es un ángulo que mide más de 180 y menos de 360. Por lo tanto, este polígono es un polígono cóncavo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo mayor de 180 y menor de 360. Ahora nos vamos a fijar en esta figura. Ahora, este polígono tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. Y vamos a identificar cómo son sus ángulos interiores. ¿Será que esos ángulos interiores son convexos o hay al menos uno cóncavo? Muy bien, son convexos. Quiere decir que este tercer polígono es un polígono convexo. ¿Por qué? Porque todos estos ángulos interiores miden menos de 180 grados. Recordemos, ¿verdad? Que cuando estamos trabajando con polígonos convexos, estamos diciendo que los ángulos tienen que medir, los ángulos interiores, tienen que medir menos de 180. Vamos al siguiente. Vamos a seguir diciendo si son convexos o cóncavos. Entonces, en la parte número 4, midan esa otra figura. Vamos a ver cuántos lados tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. También tiene cinco lados. Pero me fijo, este ángulo de aquí es convexo, por mi de 80, este de aquí también es convexo, este de aquí es convexo, este de aquí es convexo. Pero ahora les pregunto, ¿este ángulo interior de de aquí hasta aquí será convexo o será cóncavo? Muy bien, es cóncavo. ¿Por qué? Porque mide más de 180 grados. Por lo tanto, ese polígono es un polígono cóncavo. Vamos a ver el número 5. Me fijo, vamos a contar cuántos lados tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a identificar cómo son sus ángulos. Este primero es convexo, 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 convexo. Pero me fijo que aquí tiene un ángulo mayor de 180 grados y a este otro lado también tiene otro ángulo interior mayor de 180 grados. En este caso tienen dos ángulos mayores. Quiere decir que son dos ángulos cóncavo. Por lo tanto, este polígono número 5 también es un polígono cóncavo. Recordemos que la definición me dice que es un polígono cóncavo cuando tiene al menos un ángulo cóncavo. Y en este caso tengo dos. Ahora vamos a ver este último polígono. Vamos a identificar cuántos lados tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y me fijo. ¿Será este convexo o cóncavo? Convexo, 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 convexo. Por lo tanto, es un polígono convexo. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos interiores miden menos de 180. Entonces recordemos, cuando identificamos que un ángulo, que un polígono, perdón, es cóncavo y es convexo. Recordemos que los convexos, sus ángulos interiores, tienen que medir menos de 180 grados. Y para que sea un polígono cóncavo, al menos uno de sus ángulos interiores tiene que medir más de 180 y menos de 360. Por favor, no olvidemos estas pequeñas definiciones que nos ayudarán más adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.